Lo último en Noticias Caracol. 12.52, atención que hay alarma en el departamento de Caquetá por un homicidio anoche de un líder campesino en zona rural de San Vicente del Caguán. En los últimos días se han registrado ya varios asesinatos. Andrés Cardoso, buenas tardes, ¿cómo ocurrió el crimen y qué pasa con los líderes sociales de ese departamento? Mañana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, excelente, buenas tardes. Así es, situación que se presentó en el municipio de San Vicente del Caguán cuando este campesino y líder social se movilizaba en una motocicleta hacia su finca en zona rural de ese municipio. Fue impactado con arma de fuego, trasladado al hospital de esta municipalidad donde falleció. Los demás líderes indígenas del departamento de Caquetá se han solidarizado con la familia del señor Hervé Monroy y hacen un llamado a las autoridades para que les garanticen la seguridad debido a que tienen temor por las amenazas y por este hecho violento que se registró la noche anterior. Erlein Monroy, de 54 años de edad, se ve destacado por representar a las comunidades campesinas en San Vicente del Caguán, hacía parte de organizaciones como Marcha Patriótica, ASCALC, y también promovía el proceso de paz en las zonas de reserva campesina en la región. Ese lamentable episodio sucedió por la zona rural de Siberia, cerca al batallón Cazadores. Se dice que iba en una motocicleta. Guerrilleros de las FARC, preagrupados en el sector del Yarí, enviaron un comunicado rechazando la muerte del líder social. Condenamos de manera enérgica el vil asesinato del líder de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero. De acuerdo con el programa Somos Defensores, a octubre 31 de 2016, 62 líderes de movimientos sociales han sido asesinados en el país. Los departamentos más afectados son Nariño y Cauca. Hace pocos días, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia señaló que estas muertes pueden deberse al vacío de poder dejado por las FARC en algunas zonas del país. Es muy claro que esto está relacionado con un vacío de poder dejado por las FARC. En la última semana se han registrado seis muertes violentas en San Vicente del Caguán. Se han venido dando una serie de asesinatos que la Fuerza Pública no ha dado una explicación clara de qué es lo que está pasando en esta región. Las autoridades ya enviaron una comisión especial para esclarecer los hechos. Y tendremos comunicación directa con Policía Judicial. Estamos investigando este lamentable episodio. Habitantes en San Vicente del Caguán hacen un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de los demás líderes en el país. Hace pocos minutos se concluyó un Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó en el municipio de San Vicente del Caguán para analizar esa problemática que se vive en materia de seguridad. Seis muertes violentas en las últimas dos semanas en este municipio y las autoridades indicaron que van a reforzar con pie de fuerza este municipio. Tanto Policía como Ejército y de igual manera una Comisión Especial de la Fiscalía permanecerá en esta municipalidad para analizar las diferentes problemáticas que se registran, investigaciones y garantizar la seguridad. Información en Florencia, Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.